La actriz Kate del Castillo y todos los mexicanos deben ser respetados. Al llegar a su casa de transición en la colonia Roma, el tabasqueño fue cuestionado sobre el regreso de la actriz a México y si ella deberá tener protección ahora que está de vuelta en el país. Desde luego que debe de procurarse que todos los mexicanos podamos actuar con absoluta libertad. Ella, Kate del Castillo, y cualquier ciudadano merece ser respetado, indicó. López Obrador sostiene una reunión con su equipo de energía, entre ellos la propuesta como próxima secretaria de energía, Rocío Nall y Manuel Bartlett. También se encuentran reunidos en la casa de transición Pedro Miguel, Julio Scherer, Carlo Lomeli y Lázaro Cárdenas Batel. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!